Para mí la clave para alimentarse bien tiene que ver con organizarse. Hoy día voy a aprovechar todos estos conchitos ya preparados que tenía en el refrigerador. Voy a saltear unos champiñones, vamos a agregar también brócoli que por supuesto ya lo tengo cocido. Acá tengo unos garbanzos que están listos así que los voy a poner en una procesadora y vamos a hacer un hummus, un chorrito de aceite de oliva, jugo de limón, le ponemos sal, le ponemos pimienta. Le voy a agregar una cucharadita de tajine, pero si no tienen les va a funcionar igual. Y este arroz integral que ya estaba cocido lo agrego a este salteado de verduras. Y mi secreto para que el hummus quede extra cremoso, un chorrito de agua hirviendo. Procesamos bien, chequeamos la sal y después sirvo este arroz con verduras en un plato. Por arriba una buena y rica porción de este hummus súper súper cremoso. También le voy a poner unas hojitas verdes, aquí tengo tomillo y tengo cilantro de mi huerta. Unas almendras o puede ser maní para darle un toque súper crocante. Chorrito de aceite de oliva, merquén que a mí me encanta y listo. Así de fácil en 5 minutos me armé un almuerzo rico, nutritivo, saludable, económico y de verdad que es una maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!